bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de piezas bien voy a hacer un vídeo corto pero que me parece muy interesante para que tengáis mucho cuidado con esto cada vez vemos en más ocasiones que hay personas que tienen problemas con la válvula pcv y en vez de cambiarla pues la taponan lo que veis ahí es un motor 1600 hdi que tenía ese problema con la válvula pcv el dueño se dio cuenta que tiraba mucho aceite y en vez de cambiarla pues lo que hizo fue taponarla claro al taponar la válvula pcv que es por donde libera la presión del motor pues no puede liberar esa presión la consecuencia cuál ha sido pues ahí lo veis la rotura del turbo el esto ha roto porque el aceite que lubrica el turbo al tener un exceso de presión en el interior del motor no puede fluir con normalidad le cuesta fluir entonces eso ha ocasionado que no tuviera suficiente lubricación la turbina y ha reventado el turbo el dueño ya se había dado cuenta después de taponar la que al quitar el tapón de aceite veía que salía mucho humo y cuando sacaba la varilla de nivel de aceite también veía que salía mucho humo y presión pero aún así lo ha dejado unos días pero como digo ha sido esos días tiempo suficiente para reventar el turbo y como digo también lo vemos cada vez más a menudo vale no hagáis esto al final por querer ahorrarse un dinero en cambiar esa válvula pcv pues ahora va a gastar mucho más dinero en reparar ese turbo bueno aquí tenéis este vídeo cortito si os ha sido de utilidad pues no olvidéis dar un like y suscribiros al canal